Muy buenas a todos, aquí hay un papabeo2games en un nuevo video de... Pokémon edición negra 2 Y bueno chicos, lo contemos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, los invito y les recomiendo mucho a echarle un vistazo Ya que se van a reír un buen rato ¿Por qué se preguntarán quizás más alguno? Porque cometí unos feces pero hermosos en el capítulo anterior Y estuve paniqueando muy fuertemente, tenía mucho miedo de este gimnasio Bueno y obviamente nos enfrentamos al cuarto gimnasio, pero como pueden observar en Alayo, ganamos Así que por eso no digo que hubo mucha tensión, simplemente digo que hubo risas Pero hubo tensión por el simple hecho de que básicamente este cuarto gimnasio Nos podía destrozar el team sin mucho problema Ya que habían emolgas, no voy a decir cuantos, pero habían emolgas Que podían matar a Amelia-chan, ya que es por cuatro el volador, o sea, lo hace por cuatro el volador Es de tipo eléctrico, por lo cual Aladdin lo pasaba mal Kair lo pasaba mal Kadeni no le hacía daño a Emolga porque es de tipo volador Galgo-chan tiene el ataque especial de buffado Y Galarus tiene el ataque físico de buffado, o sea Por eso me paniqué muy fuertemente en el capítulo anterior Por eso les digo que los invito y les recomiendo echarle un vistazo Porque se van a reír un buen rato con mis paniqueos e intentos Y nada, vamos a haber comenzado el capítulo de hoy El cual voy a decir que tengo bastante miedo Aunque ya pasé el gimnasio, por el simple hecho de que me dijeron que el gimnasio era fácil Comparado a lo que se viene Pero bueno, querían lo delir a todos al 30, pero no Vamos bien de nivel creo yo Así que vamos así, no seas cobarde compañero No seas cobarde Alibaba A nivel 34, cuando alguien sube el 34, ya sea a Tadeni, el que sea Tengo en mente de quitar a un Pokémon que supongo va a ser Galarus Para meter a Cofragigos, quiero meter a Cofragigos la verdad Pero bueno De momento, vamos a mover a Tadeni y vamos a poner a Aladdin Que es el Pokémon que más confianza me inspira Tira Uh Aquí hay un dilema eh, de que Pokémon me inspira más confianza Es que este pega mucho Es que este pega mucho, pero... Aladdin es más rápido Vamos con Aladdin y vamos con Ameria con el repartir de experiencia Y que se levelen los dos Pero estos dos Pokémon, Aladdin y Ameria Son los Pokémon que más confianza me inspiran de momento Aunque no lo apareció en el capítulo anterior Pero porque, básicamente la hacían counter Pero ahorita que, digamos, ya se vienen oponentes random No con un elemento en específico Son los Pokémon que más confianza me inspiran Espera, acompáñanos, por favor ¿A dónde? Mor, que estilazo ¡Ay que me da algo! ¡Bravo, viva Mor! ¡Que por tanto! Así sí, que te celebraran Cada vez que iban a hacer un gimnasio de esa forma sería hermoso El Halo, el Halo resplandeciente de todo entrenador Tú Que te esfuerzas en aumentar tu esplendor Deberías ser capaz de llegar hasta la liga Pokémon Sin lograr reunir todas las medallas Compañera, no, que me van a destrozar No seas loca El Halo Que embalarías Tú Equipo Pokémon y tú Sería realmente Segador Y ya está Querían que los acompañaran Nada más para eso Querían recibir los aplausos Ellos también No querían Que yo fuera el único que recibiera los aplausos ¡Argh! Compañeros envidiosos Pero bueno, recibo un antiparalisis Lo cual me hubiera venido de putimadre Haberlo investigado Digamos, antes De adentrarme Al gimnasio Pero bueno, no pasa nada No nos hizo falta un antiparalisis Bueno, quizás sí Pero a la vez no ¿Tú qué me cuentas, compañero? Que te veo ahí estorbando un poco Las ujas de Sky me lo salgo Si flotan en el aire Pero mis sentimientos flotan como si fuera primavera ¡Eh! ¿Qué quieres, chiquilla? ¿Te puedo ayudar en algo? Parece entrenadora Así que podemos echar un combate si le apetece No, como quieras Déjame en paz entonces La verdad es que no me apetece Pero para nada subir a la noria Si me dijeran que habría un evento chido Pues quizás sí, pero no No, 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 no No, no, no ¿Qué tema de conversación deberías sacar en nuestro primer encuentro? ¿Te gusta el anime? ¿Cuál es tu anime favorito? Y ya está Depende de la respuesta Ves si es la indicada o no Si te dice ¿Qué es el anime? Pum La... Le invitas unos tragos Le echas algo lleno de alcohol Para que se desmaye y huyes Escapas Y si te dice Oh, sí, me gusta el anime Ahí puede Que haya una oportunidad Y si te dice que le gusta Naruto y su personaje favorito Es Goku Te... O sea, haces lo mismo Aplicas la... La misma de... Le das un... Le invitas unos tragos Pero en vez de dormirla Ahí le echas veneno en el alcohol Y ya está, o sea Por favor Jejeje No tengo ni idea Vale, ahora que me acuerdo Me dijeron que hablar aquí con alguien Para que me diera... Algo No me acuerdo el qué Pero para que me diera algo Pero no recuerdo... Con quién Bueno, con ella... Creo que ya habíamos hablado Si examinas con la atención Las nubes de polvo que se levantan En el terreno de las copas Puedes dar... Con todo tipo de cortes Como yo tengo los bolsillos a reposarte Voy a dar todas estas Vale, amor Ha obtenido partes rojas De hecho, ahora que lo mencionas Es cierto Me dijeron que cuando saliera un multito de tierra Intentara farmearlos Por decirlo, amor Pero no sé Yo sí los voy a farmear La verdad Ya veré, pero bueno Por un capricho del destino Me encontré con mi hermoso mintino En la ruta 5 Estoy seguro de que va a triunfar Como nadie en el musical Compañero Eso lo dijiste Bueno, compañero, compañera Bueno, ya no se sabe en estos tiempos Eh, tú Lo que seas Lo mismo le dijiste Al principal de la temporada O sea, de la primera parte Y aún no triunfas O sea Vamos mal, eh Vamos mal Si quieres triunfar en la vida Tienes que moverte de ahí Vale, vamos a comprar otras 10 repel Por si acaso Vamos a comprar Superval Que creo que no tengo Si recuerdo bien Y... Y me largo Ah, no, si ya tenía Vale, 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 vale Y ya está Y me largo No sé dónde Pero me largo Quiero ser libre No quiero estar atrapado En ese centro Bueno, en ese centro En esa ciudad, la verdad Supongo que será para la izquierda Para la derecha Vale Creo, creo yo Que va a ser para la izquierda Ok Ok A la derecha Rápido y fuerte Yo abarco el tipo Agua Tú vas a abarcar el elemento O... Planta, ¿verdad? Él tenía el Snipe Si no recuerdo mal Yo ambos parados Que estabais haciendo ahí Vosotros Y si se viene un combate uno contra uno Mejor, eh La verdad Nada especial Pasan el rato Simplemente Te devolvemos la pregunta ¿Qué te hemos hecho nosotros a ti? Nada Pero os habéis dedicado a... Virlar Pokémon ajenos No tenéis perdón, chorizos El que avisa no es traidor Me estoy poniendo de muy mala leche Ay, que cruz Que peligro tienen estos entrenadores de ahí en día No estarás confundiendo el tocino con la velocidad Es decir La fuerza de tu equipo Pokémon con la tuya propia En fin Tú mismo Chavalote Pero te vas a ir a estorbar a tu tía Me suena un poco raro ese diálogo Pero bueno ¡Bur! Cuento contigo Yo me encargo de estos dos Yo solito Por favor Eres bastante insolente Para tener la edad que tienes Vale, creo que sí son combates uno contra uno Vale, 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 vale Los combates dobles no me gustan Pero absolutamente nada, eh Me ponen muy mal Si fuera un combate doble Pero digamos Con mis dos Pokémon está bien Porque yo puedo asignar el Focus Pero... El otro no, no me gustaba Con... Con Chismay no me gustaba Vale, supongo que voy a utilizar Superdiente Nada más a empezar Lo cual es bastante mierdis Pero bueno Vamos con Chafilo Superdiente Es más rápido que yo, eh Así que hay que tener cuidado Pero ya sabría que me voy a utilizar Superdiente Es como que la mejorcita habilidad de Guacho Vale, le bajo la defensa Lo cual está bastante chido Me matará Aladdin Tiene muy buena defensa, no creo Es más rápido que yo, lamentablemente Pero... No creo que me lo mate Otro Superdiente Vale, me baja 22 veces No me mata Ya está ese Conchafilo Debería de cargarse A ese asqueroso Guacho Digo asqueroso Porque me da envidia Que él sí tiene un Guacho Que yo ya no Vale Pero... Qué inútil Y parece la robo Bueno, recibe 1.800 POKEDOLES Me dejan cambiar ¿Verdad? No viene otro combate Con... ¿Verdad? Como si, como si Vamos a repetir el fracaso De hace 2 años Efectivamente me dejan cambiar Oh... O sea, tipo psíquico O sea, tipo psíquico Veamos cuánto pega Veamos cuánto pega Veamos cuánto pega Y pegamos Y pegamos y a ver si Galgo Puede... Reventarlo Reserva Vale, reserva creo que era como el tipo... Ehhh... ¿Cómo se llamaba? Como tipo restos Pero para veneno O algo así Para los Pokémon tipo venenosos No recuerdo mal Vale, vamos con psicocarga Que es tipo... Físico Pega físico Así que vamos con psicorrayo mejor Aunque psicorrayo puede fallar Lo cual es bastante mierdis Residuos No baja tanto en veneno Tiene la cuchara doblada Es muy eficaz Y aún así no lo mató, eh Voy a cambiar Voy a cambiar Porque es más rápido que yo Hay habilidades que pegan más Cuando el objetivo Ya está envenenado Y no me apetece jugármela La verdad Vamos con Kai Que Kairo es de tipo psíquico Así que hasta cierto punto No me baja tanto Creo Vale, derribo Se baja vida también el... ¡Uh! Crítico ¡Seré más rápido! Cuarenta y nueve ¿Cuánto tenía Galco? Treinta y cuatro ¡Me la quiero jugar! Me bajó cuarenta Con un crítico Un derribo Así que no creo que me mate la verdad Vamos con el aire afilado No sé más rápido Vale, ya está Y ese Trubish muerto Ya está muerto Kai C doble ya gana ochenta y seis Punta experiencia A media chan Doscientos cincuenta y siete Galco ochenta y seis Y a laden ochenta y seis Ya está, has ganado equipo recluta ¡Las más! Me habré equivocado La verdad es que Has estado Quien sabe que impecable Puede ser Increíble, maravilloso, estupendo Como si fueras un youtuber de Pokémon ¿Será posible? Y mira que lo llevo maltratando A base de bien estos dos años para entrenarlo Y ya está ¡Menudo ridículo! ¡Hemos perdido contra dos niños! Bueno, os diremos la primicia por haber demostrado tanta fuerza Nosotros, el equipo plasma, estamos buscando algo Si logramos hacernos con ese algo, otro algo podrá usar su verdadera fuerza ¡Hala! ¡Hasta la vista! Y se marchó Hace cinco años, el equipo plasma le virguló a mi hermana, el Purloin, que le habían regalado Y yo no pude hacer nada, porque no era más que un chiquillo Por eso tengo que ser más fuerte y... ¡Ya sabía yo! ¡Tienes un sexto, un sexto sentido para esto! Bueno... Yudal ha curado el equipo Pokémon de Mor ¿Qué te parece este plan? Tú te dedicas a rellenar la Pokédex y a aumentar tu fuerza para cubrirme las espaldas ¡Perfecto! ¿No? ¡Pues nada! ¡Junto contigo! Pensaba que iba a ser más profunda la historia, la verdad Le jodí un poco la epicidad con lo del sexto ahí que me trabé horrible Porque siempre me da miedo trabarme con esa palabra y decirlo mal Quitarle la T Pero bueno... Aún así me trabé Hay palabras que a veces me dan miedo decir, siento que quizá me trabo Y digo otra hueá Ahorita mismo no me acuerdo qué palabras, por ejemplo Pero hay algunas que me dan un poquito de miedo Digamos al pronunciarlas y trabarme y quedar ahí en ridículo Pero por ese mismo miedo que me dan el body, siento que nada más la lío Pero bueno, en fin, pequeños detalles, así es la vida Nada, saquemos la bicicleta y supongo tengo que ir para la izquierda Porque es lo que estaban como... Tapando, cubriendo Y además ahora que recuerdo en el poco me decían negra uno Efectivamente íbamos para la izquierda Para la derecha no me dejaban Ahora sí que me dejan Pero antes no me dejaban si recuerdo bien ¡Tú! ¿Qué me cuentas? Oye tú, ¿quieres comprar alguna de las vallas que he recolectado? No puedo, compañera, eso es trampa ¡Lo siento! ¡No eres tú! ¡Tampoco yo! ¡Hace los retos! ¡I am sorry! Ok, aquí hay ítems Que pasan los ítems Bueno, he encontrado hiper poción De puti madre, o sea, bienvenida Vale, hay otra reunión ahí, ¿eh? Cada año hacen reuniones O algo así Bueno, hace dos años No, hace dos años le robaron Bueno, sí, dijeron que perdieron hace dos años Digamos, contra otros chiquillos Así que supongo, sí Bueno, el Pokémon de tus amores gana con tu movimiento favorito Es uno de estos momentos en que a todo entrenador se le dibujaron una sonrisa Confirmo Oh, no ¡Allá vamos! Mis Pokémon siempre me ayudan a elaborar los bollos Creo que decía bollos Vale Dos Pokémon Zunkern Vale Sonaba más fue el nombre, la verdad No me acordaba que Zunkern era este ¡Me matará! ¡No tengo ni idea! Pero por si acaso Vamos a cambiar a... Caer Y que lo mate con un aire afilado Y ya está Quizás no me bajaba tanto Quizás un tercio de vida Un cuarto Pero aún así, para qué arriesgar Una hoja afilada que me hace no muy eficaz Me debería bajar como dos veces Bueno, el ojo cinco Y ya está Aire afilado Soy más rápido, obviamente Y debería de cargarme a ese Zunkern Zunkern Bueno, Johnny Quiero utilizarlo, la verdad Pero supongo que cuando consiga una piedra hoja Para evolucionarlo De momento es bastante mierda Combi Creo que era un poco más de tipo bicho volador O algo así Tipo bicho Me lo habían utilizado el Fakicamos Así que Deberíamos de poder matarlos sin mucho problema Muy eficaz Y ya está El combi enemigo se ha debilitado 149 Y 149 Y ya está Otra nueva pastelera Hilda Vaya, vaya Vaya, vaya Como tienes más difícil que elaborar bollos Mor reciben 960 a poco dólares por vencer Por eso renta más, compañera Que creo que tengo más money en mi bolsillo Que lo que tú ganas con tus bollitos Pero porque es un trabajo complicado Buenas Ya soy una humilde triana Mi señora jefa Que es una gran señora en todos los sentidos Busca siempre los ingredientes más exquisitos Para deleitar su papelanar Sniff, 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 sniff Tu, que es ese aroma tan delicioso que sale de tu bolsa Serías tan gentil De obsetearme con la fuente de tan delicada fragancia Supongo que alguna valla va a querer, ¿no? Tengo tres, así que vamos a darle esta, sí Vaya Zafra, es uno de los ingredientes más exquisitos que hay Te doy 20 poca dólares Jeje Nada más para hacerte, digamos el favor, pero 20 poca dólares Merci, Bea Cope Muchas gracias Con este prepararé un banquete que dejará Extasiada durante días hasta a mi señora jefa Y ya está Le hemos hecho el día Ahí va mi buena acción del día Vale, ¿tú qué me cuentas? Vale, parece que no hay reunión aquí tal cual O sea, simplemente van a haber combates Vale, esto lo ignoro Me da bastante igual Yo simplemente quiero combatir Quiero EXP ¡Quiero y vuelta! ¡Hay otro más! ¡Quiero y vuelta! ¡Ya luchar! ¡Vamos allá, compañero! A ver qué tal nos va ¿Tendrá Pokémon de tipo lucha? No sé por qué me da la sensación de que es de tipo lucha Y efectivamente Skrarii creo que es de tipo lucha ¡Lucha roja! Creo que tienen sus habilidades de ese tipo Así que deberíamos ir sin mucho problema Porque no me hace counter Yo tampoco le hago counter Pero bueno, hace más rápido que es lo que importa Vendetta No, 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 no ¿Qué hace Vendetta? Me suena a que me regresa el daño No, 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 no Vale Me dio la sensación de que era de esas habilidades de que regresa el daño Tengo que tener mucho cuidado con los Pokémon que tienen eso, eh Como el caso de Eracross Que me mató a mi pequeño Eh Patra Ya ni me sé el nombre, lo siento Tijuascro era Con una habilidad que regresa el doble de daño que recibe Fue bastante esa de eso Pero bueno, en fin, así es la vida a veces Buenas ¿Tú quieres combate? El puente está esa para dejar paso a los barcos Cuando eso se debe, los Pokémon posados sobre el puente Emprenden el vuelo al... alimón ¡SAS! ¡Oh, sí es cierto! En el puente y Pokémon Nuevo Pokémon de ru... de ruta Puede ser un... ¿Cómo se llamaba el Pokémon ese volador de tipo agua? Swamp? No, no sé, no me acuerdo, eh ¿Qué razón es esta canción? Que combate a mi equipo Pokémon Eh Acaso no tienes un... Neceser? Pues contigo se va a enfrentar Rita ¿Cómo? ¿Nani? Ay, hay un señor, eh Que me gustaría bastante ir a... Echarle un... Vistazo A darle los buenos días, la verdad Voy a utilizar un repelente para no perder tanto tiempo Hablamos con él y vamos por el ítem también Que también me interesa, sinceramente Super repel Usar Ya está, que por algo lo... lo compramos Y vamos ya Compañero, ¿qué me cuentas? Quiere combate, fuck Se veía tan tranquilo por aquí Que pensaba que me iba a dar algo Si a lo mejor venía a hablar con él ¡Es algo explosivo! El choque... Explosivo, no digas explosivo, por favor El choque entre las grandes fuerzas de la vida Porque hay Pokémon que tienen... Explotar! Bueno, no sé si tal cual explotar Pero al de a jugar va... Y da miedo Zigglip ¿Me mata Aladdin? No estoy muy seguro Siniestro volador, ¿verdad? Zigglip Siempre tengo que checar Zigglip me da mucho miedo Zigglip El tierra no le hace nada Pero tiene tumbas rocas Y tiene muy buena defensa Aunque Zigglip no sé si va por físico o especial He ahí el problema Air afilado Vale Este va por especial Tumba rocas A ver cuánto le baja Air afilado Me baja 20 Air afilado, eh Solo que air afilado tiene alta posibilidad de crítico Vale Me ha bajado 43 Por lo cual si es crítico creo que me mata Bajó la velocidad Así que creo que soy más rápido ahora Soy más rápido Y ya está ese Zigglip muerto No me gustan los Zigglip No me gustan los Zigglip Me da mucho miedo los Zigglip Buah A medida que sube al nivel 29 Bien Y ya está Me da la impresión de haberme quedado en blanco Perfecto Recibo 1200 poketolores No me gustan los Zigglip Me hacen pasarlo muy mal Son horribles los Zigglip Buah Hay más combates ahí, eh Bueno Aladdin no está tan mal de vida Podemos continuar realmente O cambiar a Meria en el peor de los casos Buenas Que ambientazo, no? Es si te vale para echar un combate electriciante Quiero en este capitulo Terminar digamos toda esta zona Me haría muy feliz Y ya en el siguiente quizá dejar la primera captura Vale Un Voodoo Pokémon de tipo Planta Que la hace counter a nuestro querido Aladdin Pero bueno Es pre evolución Así que si cambio no hay tanto problema Así que vamos a caer Y ya está Que se lo cargue Estaba pensando en poner a Meria de primera Y de hecho hubiera estado bien poner a Meria Porque si el tipo planta El tipo bicho le hace comprar a planta Así que hubiera estado bien Pero he dudado He titubeado Vale, paralizador Por favor no No te vayas a paralizar Y dime que golpeas Si no eres el tío contigo, eh Te saco del equipo Que lo sepas Ignorante Como allá Nice Ahí de afilado No se paraliza Y ese Voodoo Enemigo muertísimo Vale Que poco me sacan ahora Un Roselia La evolución, eh No tiene ataque No tiene ataque ese tipo bicho Lamentablemente Así que quizá Galarus Vamos a sacar un poco a Galarus Que se luzca Tiene buen rato De hecho creo que no lo he sacado Digamos en un video Simplemente vieron la captura No vieron la liberación Lo metí al equipo Y ya está No lo han visto en combate Osmo con millo ignio Debería de matarlo Y si no al menos lo hace retroceder O lo puede quemar O a ambas Bueno retroceder no Porque soy más lento Es que aparte tiene la fucking habilidad Que tiene un cincuenta por ciento Posibilidad de fallar Vamos con un puño fuego Y ya está Si me lo mata Lo cual lo veo bastante complicado Si me lo mata me da bastante igual, eh Crítico sensei Si te mueres me da igual, eh No me hago responsable de tu muerte Mereza morir, ¿verdad? No me debería bajar tanto porque soy tipo bicho Le hago counter Oja mágica le fugirá Nueve veces, no me baja absolutamente nada Vale, vamos con un demolición Y no lo mato Pero a ver si lo bajo más de la mitad de la vida O quizás si lo mato No Trenadoras Ok El tipo lucha es no muy eficaz El tipo planta, eh No sabía Así que entonces vamos con un ataque de tipo normal Eh... Guardia baja, ya está Muerto Puntos de experiencia Puntos de experiencia Puntos de experiencia La fruta Que... Me da miedo por cierto esto Que lo vamos a obtener en el puente Así que, ya está Dicho eso, me despido compañeros Espero se hayan entretenido con este video Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana En el siguiente Vale, acelero para que esto guarde más rápido Eso no tiene mucho sentido Aceleras y si guardo más rápido Que si lo dejara así normal Pero bueno, en fin Ya inicié el juego Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's Tren